¿Qué es la Décima Segunda Festival de la Candelaria? ¿Qué es la Décima Segunda? ¿Qué es la Décima Segunda Festival de la Candelaria? ¿Qué es la Décima Segunda Festival de la Candelaria? La inspiración vino solamente con leer lo que hablaba del paisaje, de las vivencias, de las costumbres, de esos guardapolvos en el río, todas esas cosas. Me inspiraron a darle diferentes ritmos como es la costumbre de escuchar de los diferentes himnos. ¿Cómo continúa tu carrera durante este 2019? La carrera viene a pleno, fue un año quizás un poco quieto, pero de mucha producción, de autoproducción. Yo estoy encargada de un lugar en Cosquín, en la cosquitería real, así que es una forma de seguir en la rueda girando constantemente. Ahora se vienen muchísimos festivales en el interior de la provincia, nos vamos para el lado de La Pampa, para el lado de Entre Ríos, así que comenzamos a vivir. Y hay también una gira planeada para el sur, que yo nunca había pisado el sur, así que se viene con todo. Bueno, lo ponés mucho a baile, recién empezó y ya estaban los bailarines acá a full. Sí, 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 el agradecimiento también a los bailarines, a toda la gente. Hoy han venido, veo, con muchísimas ganas de disfrutar del festival, así que eso también suma a lo que uno hace desde arriba del escenario.